Sin palabras demostraban Su gran inmenso amor Y con lágrimas me hablaba Ofreciéndome el perdón Con los clavos me decía Directo a mi corazón Y la corona de espinas Fue el lenguaje de su amor Me lo dijo sin palabras Cuando por mí sufría Y con lágrimas me hablaba Del amor que me tenía Me lo dijo sin palabras Cuando en la cruz moría Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador Fue tan grande el perdón de Dios Cuando lo demostró Cuando lo demostró Sin palabras Allá en la cruz Allá en la cruz Me lo dijo sin palabras Cuando en la cruz Cuando en la cruz moría Y con lágrimas me hablaba Y con lágrimas me hablaba Del amor que sentía Aunque duro fue el momento Aunque duro fue el momento Pero me decía por dentro Yo soy tu salvador El amor El amor Casa de la cruz Ocontää El amor Na fgens�� major